¿Conoces el impacto que genera la sobrepoblación a nivel mundial? Este 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población, cuyo propósito es generar mayor conciencia sobre las temáticas globales demográficas. Esta fecha fue establecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989, en virtud de que alrededor de este día, pero de 1987, la Tierra alcanzó los 5.000 millones de habitantes. El Día Mundial de la Población reafirma el derecho de la gente para planificar sus familias. En este contexto, se impulsan actividades, eventos y difusión de información que ayuden a hacer real este derecho, principalmente para aquellos con mayor dificultad para acceder a los servicios de planificación. La titular del Consejo Estatal de Población y secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Patricia López Aldave, habló sobre la importancia de esta fecha. Temas tan importantes como son la población, su crecimiento, su desarrollo demográfico, los temas del calentamiento global, los temas que van enfocados a mujeres, a hombres, a niñas, niños y adolescentes, van de la mano no solo en México, sino de la mano con todos los países del mundo. Tras la declaración del Día Mundial de la Población, se empezó a tomar conciencia acerca de que las mujeres y las niñas no tienen que sufrir el agotamiento ni el peligro de los embarazos numerosos y continuos. Así los hombres y las mujeres tienen el derecho de elegir la frecuencia con la que quieren tener hijos o incluso renunciar a tenerlos. Es importante también comentar que aquí en Tlaxcala, bueno, vivimos aproximadamente 1.365.078 habitantes, en donde el 51.26 somos mujeres y el 48.74 son hombres. Y esto nos permite esa dualidad de pensamiento en donde hombres y mujeres debemos trabajar de la mano, en un tema de respeto de derechos, en un tema de respeto hacia la integridad de las niñas, de las mujeres, que es el tema que hoy nos une a varias instituciones del Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado, a través del COESPO, del CIPINA y de otras instituciones, trabaja de manera permanente en el rescate de valores, comunicación dentro de las familias, sensibilización y concientización. Es así que este día se realiza un llamado a los líderes mundiales, los responsables políticos, instituciones y a todos los miembros de la sociedad en sí para que ayuden a que la salud y los derechos reproductivos sean una realidad para todos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.